Hola a todos, todas, todes quienes todavía están siguiendo este curso. Vamos a iniciar la cuarta clase, ya estamos en la parte de caída hacia abajo porque nos queda esta clase y una más. En esta ocasión, en lugar de engañarles diciendo que voy a hacer videos cortos, les quiero anticipar y alertar que los videos van a ser un poco más largos que en las clases anteriores porque ya nos vamos a meter de lleno en lo que yo considero que es el núcleo central del trabajo en litigación que es la prueba testimonial. Vamos a ver distintos aspectos vinculados con la prueba testimonial, vamos a pensar los testimonios tanto previamente al juicio como al momento del juicio, vamos a diferenciar los distintos tipos de afirmaciones que realiza una persona que va a declarar en un juicio, vamos a ver temas de credibilidad vinculados con cómo yo tengo que apoyar o soportar las afirmaciones que realiza una persona que declara en un juicio, nos vamos a referir también a la prueba pericial vinculada a la declaración de testigos y testigas expertas en el marco de un juicio oral y finalmente vamos a tomar una última parte para hablar un poco de cómo testifican los niños, niñas y adolescentes, qué previsiones tenemos que tomar, qué regulaciones podemos contemplar para ver cómo trabajar esos testimonios y vamos a proponer algunas conclusiones. Pero como ya nos estamos adentrando en lo que es la producción de la prueba concreta en el juicio, nos vamos a detener un poquito más y por eso es que estos videos van a tener un poquito de duración más que los anteriores de las clases que hemos dejado atrás. Y yo quiero partir esta frase que tienen ahí en la lámina, si han tenido otros cursos conmigo la deben haber leído y la debemos haber trabajado, pero me parece que hay que seguir insistiendo en este punto y para quienes están viendo por primera vez estos cursos, me parece que hay que tenerla en consideración cuando trabajamos litigando casos judiciales. En esta clase yo les voy a dejar el libro completo de Anderson Schumann-Twining que se llama Análisis de la prueba. Me voy a referir específicamente al capítulo 2 de ese libro y mucho de lo que vamos a ver está construido desde ese capítulo. Pero en la introducción estos son tres autores que han dedicado su trabajo a explorar, escribir, pensar, debatir sobre el derecho probatorio, sobre la construcción de los casos en materia judicial, sobre cómo trabajar las distintas formas de prueba. Entonces ese libro creo que es un libro de gran apoyo. Les invito a que lo tengan y a que lo consulten, aunque por supuesto no les pido que lo lean entero para este curso, pero es un gran apoyo porque nos da muchas miradas distintas sobre cómo trabajar metodológicamente sobre la prueba y nos da algunas definiciones que son las que vamos a ver a lo largo de esta clase vinculadas a la prueba testimonial que a mí por lo menos me han permitido como situarme mucho más claramente en cuál es el trabajo que tienen que realizar quienes litigan en un juicio y cuál es también el trabajo que tenemos que realizar quienes decidimos en casos judiciales. Y esta frase está en la introducción al libro. Estos autores lo que refieren es, aunque las relaciones humanas son menos que imposibles sin inferencias, la mayoría de esas inferencias son usualmente erróneas. El porcentaje de error es particularmente alto en la profesión legal, donde la intención no es descubrir lo que quien habla desea expresar, sino más bien lo que busca ocultar. A mí me parece muy importante tener siempre presente esto, cuando vamos a discutir la admisibilidad de la prueba, cuando vamos a discutir la valoración de la prueba, cuando vamos a producir la prueba, porque qué es lo que vamos a estar haciendo permanentemente en un proceso, sobre todo si llegamos al momento del juicio que hemos dicho en clases anteriores, que el momento del juicio exige la verdad por correspondencia y eso implica traer prueba que acredite que lo que yo estoy diciendo sucedió como yo digo que sucedió. Bueno, entonces, como no tenemos la bola de cristal ni la máquina del tiempo, como no podemos retroceder en el tiempo y ver qué es lo que pasó, lo que vamos a hacer permanentemente son reconstrucciones de lo que pasó en el pasado, en un juicio penal, juzgamos hechos que sucedieron. No podemos ver esos hechos, salvo casos absolutamente excepcionales donde queda grabado y ahí incluso, por más que esté grabado, hay un margen de discusión menor, pero lo hay, pero en la generalidad de los hechos, sobre todo en los hechos que estamos trabajando en este curso, ver qué es lo que sucedió es una tarea imposible. Entonces, lo mejor que vamos a tener en algunos casos son testimonios que vieron algo que pasó y en otros casos testimonios que asumieron que algo pasó a partir de determinados indicadores. Y a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que nos comunicamos a través de inferencias, que las relaciones humanas, como dice la primera parte de la frase, son imposibles sin inferencias. ¿Por qué? Porque si nosotros construyéramos en cualquier ámbito de la vida una forma de comunicación que fuera logísticamente deductiva, si a ustedes se les ocurre la forma, bueno, nos la cuentan en el chat o nos la cuentan en la clase sincrónica, pero es muy difícil pensar en una forma deductiva para relacionarnos y es muy difícil pensar que en un juicio podemos hacer deducciones. Lo que vamos a hacer permanentemente son inducciones o propuestas de inducciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos afirmar, para poner un ejemplo, por ejemplo, el niño, las personas que han sufrido un trauma y tienen menos de cinco años, se hacen pis cuando ese trauma tiene origen sexual. Esto no lo podemos afirmar como una premisa superior absoluta porque probablemente, primero, que yo no sé si lo que estoy diciendo tiene respaldo, pero si tuviera respaldo por el tipo de afirmación que estoy haciendo, probablemente el respaldo sería más del tipo inductivo. Usualmente, las personas que han sufrido un trauma de tipo violento sexual pueden generar como reacción el hacerse pis si tienen menos de una determinada edad. Cuando yo lo incorporo, usualmente, lo que estoy diciendo desde el universo de casos que estudié, hay un 80% de casos en los que sucede esto. Y de ese 80% de casos, hay un 95% de casos en los que esas personas se comprobó que fueron víctimas de violencia sexual. Pero se fijan que yo no puedo hacer si A, entonces B, porque no tengo la posibilidad de construir una premisa superior que implique que todos los casos que entren en esa premisa se pueden concluir como casos en este ejemplo que estoy poniendo de el niño sufrió abuso sexual. Yo lo que voy a decir es, usualmente, cuando los niños sufrieron un trauma que implica victimización sexual, sucede que se hacen pis. El niño se hace pis. Es probable que el niño haya sufrido un trauma vinculado con una victimización sexual. Eso es una inducción. ¿Por qué? Porque en la premisa superior yo no tengo una certeza como la certeza que me genera una premisa superior en un razonamiento deductivo. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener siempre presente, no solamente para construir buenos argumentos, sino para identificar qué es lo que quiere hacer la contraparte al ofrecer prueba y al producir prueba y al valorar la prueba detrás de lo que propone. Porque si yo, por ejemplo, siguiendo este ejemplo en el que hemos estado viendo si este niño fue o no fue víctima de violencia sexual y tenemos a la mamá que fue quien recibió el develamiento o quien tuvo las primeras preocupaciones e instó la acción y lo que tenemos propuesto como prueba en el juicio o ya producido en el juicio es el testimonio de un profesional de la salud mental que trató a la mamá y que nos dice que es una persona extremadamente protectora con su hijo, fíjense que eso de plano es inadmisible porque no tiene ninguna relevancia directa o indirecta con relación a lo que estamos discutiendo. Cuando no estamos discutiendo las características de personalidad de la mamá, cuando queremos discutir las características de personalidad de la mamá es cuando entramos en esto que marcan estos autores al final de, bueno, más que lo que busca expresar, lo que tenemos que ver es qué están tratando de ocultar. Y en alguna medida podríamos decir que cuando se hace ese tipo de propuesta y producción probatoria, lo que se está intentando introducir sin introducirlo es guarda que capaz que esta mamá imaginó todo porque es excesivamente cuidadora. O las características de personalidad que tiene la mamá llevan a generar dudas sobre si el hecho le ocurrió o no le ocurrió al niño. Entonces, tener en cuenta esto, ¿cuál es el problema con esa afirmación? Que ahí yo no me imagino una premisa superior, aún en un razonamiento inductivo, aún en un razonamiento inferencial. Yo puedo sostener como premisa superior las personas que están, han recibido tratamiento por situaciones de salud mental y están calificadas como extremadamente cuidadosas, temerosas, miedosas. ¿Son personas que tienden a ver delitos donde no los hay? Yo puedo hacer esa afirmación, es lo primero que me tendría que preguntar. ¿Cuál es el respaldo que existe en esa afirmación general, que es la que me permitiría decir, esta mamá tiene esta característica, entonces esta mamá puede haber imaginado un delito donde no lo hay? También lo podemos charlar a esto, pero en principio yo no conozco que exista ningún respaldo en ningún ámbito del conocimiento que permita derivar esa conclusión de un rasgo de personalidad que puede ser, bueno, es una persona particularmente cuidadosa, o es una persona con un nivel de temor hacia el mundo que la circunda, superior al de la media de los seres humanos. No conozco, entonces para poder llegar a esa conclusión, primero me tenés que acreditar que esa premisa realmente es sostenible. Si no podés, entonces estás tratando de introducir una conclusión que no es válida. Y ahí es donde aparece esto de lo que estoy buscando ocultar. Probablemente la persona que quiere decir esto no vaya en su alegato de clausura, en un juicio a decir, y la mamá inventó todo porque tiene mucho miedo y eso lo dijo el psicólogo que la trata. Pero sí diga cosas como, no podemos perder de vista que el psicólogo dijo que esta señora es una señora particularmente temerosa ante las situaciones de la vida. Y aunque no nos diga, está mintiendo, ya intenta introducir, podría estar mintiendo o podría estar equivocada en su percepción de la realidad. Entonces, fíjense, pobres, porque llevo como 10 minutos hablando sobre la base de una lámina, pero por eso es que yo creo que tenemos que tener siempre presente esto, que una de las tareas que tenemos que hacer cuando pensamos en prueba en general y cuando pensamos en prueba testimonial en particular y cuando pensamos en afirmaciones puntuales dentro de la prueba testimonial es esta de ver qué inferencias se pretenden hacer, qué es lo que se está intentando encubrir o ocultar dentro de lo que se introduce y hasta dónde es admisible para valorar un caso las inferencias que se pretenden realizar. Entonces, con esta frase vamos a desarrollar todo lo que sigue de la clase. ¿Y por qué dedicarle tanto tiempo o dedicarle una clase específica exclusivamente a la prueba testimonial? Porque todo lo que va a ocurrir en un juicio, sobre todo cuando tenemos un sistema adversarial, pero aun cuando el sistema no tiene las características completas y propias de un sistema adversarial, si el sistema tiene regulado un juicio oral, público, contradictorio y continuo, lo que tenemos que tratar de pensar y como tenemos que tratar de trabajar nuestra teoría del caso, que ahí volvemos con la tablita de la teoría del caso, es que el elemento central para la producción de la prueba que vamos a hacer va a estar dado por los testimonios de las personas que van a concurrir a declarar. Porque si, por ejemplo, retomando la foto que sacamos en la clase anterior de los paptitos que están dibujados en la bañera en la que el niño fue abusado. Para introducir esa foto vamos a necesitar algún testimonio. El testimonio del niño probablemente no, porque el testimonio del niño va a ser tomado en cámara GESEL. Aunque si tuviéramos la posibilidad de tener las fotos antes de tomar la cámara GESEL, podríamos, una vez que el niño en cámara GESEL diga que había unos patitos en la bañera, mostrarle la foto para que nos diga si son esos los patitos. Fíjense, como siempre, la prueba material, los objetos, los documentos, la vamos a tener que vincular con alguna afirmación. Bueno, esto que les estoy planteando requiere un nivel de sofisticación en la investigación que muchas veces no tenemos, porque implicaría que antes de tomar la cámara GESEL fuéramos a ver los distintos lugares donde se pueden haber ocurrido, donde se pueden haber producido los hechos, registráramos esos lugares, quien va a realizar la entrevista tuviera la información de los distintos registros que existen y tuviera, además, la capacidad de, sin sugestionar al niño, es decir, esperar a que el niño introduzca la información, ir chequeando esa información con las imágenes que sabe que ya están incorporadas en la investigación. Entonces, si pudiéramos hacer eso, tendríamos un reconocimiento directo de los patitos. Si no podemos hacer eso, probablemente traigamos, o bien, si era la casa en la que vivía la persona que recibió el develamiento también, cuando cuente que recibió el develamiento, podemos, además, pedirle que describa la casa y cuando describe el baño, podemos preguntarle qué características tenía la bañera y cuando describa la bañera, podemos esperar que nos diga que tenía unos patitos y ahí vamos a mostrarle la foto de los patitos. ¿Este señor vivía solo en el lugar donde ocurrieron los hechos? Entonces, ahí vamos a tener que llevar a declarar a la persona que sacó la foto para que nos cuente que fue a la casa, que fue a la casa porque había una orden de allanamiento, que registraron la casa, que la orden de allanamiento tenía con finalidad exclusivamente realizar un registro de los distintos ambientes, que sacó fotos en el baño y ahí exhibiremos la foto. ¿Para qué? Para que el tribunal vea que los patitos que mencionó el niño efectivamente existen. Lo que me interesa es que ustedes vean cómo todo lo que tiene que ver con documentos, todo lo que tiene que ver con objetos, todo lo que tiene que ver con cuestiones que no sean una persona afirmando cosas en el juicio, necesariamente van a entrar al juicio a través de las afirmaciones que realice una persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque en varios videos anteriores les he mencionado esta idea de que lo que hacemos para el juicio o lo que tratamos de construir a través de la teoría del caso es una narrativa de nuestro caso. Lo que queremos es que el tribunal que no estuvo en la investigación, que no participó activamente, que está por primera vez viendo de qué se trata este caso que le trajeron a juicio, tenga el menor margen posible para imaginar cosas que no sucedieron y que se sitúe lo más próximo posible a cómo nosotros creemos que sucedieron las cosas. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a tener que hacer en el juicio no es solamente una producción de prueba cronológica en función a cómo la obtuvimos en la investigación o una producción de prueba ordenada en función a cómo quien gestionó el juicio y quien agendó el juicio dispuso que se llame a las personas, sino que ahí hay una tarea estratégica de nuestra parte. Nosotros lo primero que tenemos que pensar en forma previa al juicio cuando ya sabemos que nuestro escenario por delante es el de realización de un juicio es, bueno, cómo vamos a producir la prueba de forma tal que lo que estamos litigando le quede lo más claro posible al tribunal y le quede lo más claro posible en función a lo que nosotros vamos a pedir que decida el tribunal. Entonces, probablemente, siguiendo con el ejemplo, sea mejor producir primero la cámara GESEL, reproducir la cámara GESEL en el juicio para que el niño describa la imagen y luego traer todos los registros que tenemos de las imágenes que el niño describió. Porque lo que nosotros queremos es que mientras el tribunal va viendo la prueba diga, ah, mirá, ahí esa foto tiene los patitos que el nene describió en la cámara GESEL. Si nosotros traemos primero, pongamos por caso al policía que hizo el registro e introducimos las fotos de los patitos, va a ser más difícil para el tribunal que cuando el nene diga, y había unos patitos, diga, ah, sí, fueron los patitos que introdujo el policía. Porque cuando vino el policía a declarar, el tribunal probablemente se estuvo preguntando ¿para qué nos muestran todas estas fotos? ¿Para qué tenemos que ver todas estas fotos? Segundo tema, si yo hice un registro del lugar donde ocurrieron los hechos y la policía, por una cuestión de cuidado, de que pudiera aparecer una nueva afirmación fáctica, registró y tomó fotografías de todos los ambientes de la casa, pero nos quedamos solamente con el baño, la bañera y los patitos, no es necesario que yo al tribunal le muestre todas las fotografías de la casa, porque el resto de los ambientes no tienen ninguna trascendencia, no tienen ninguna relevancia para lo que estamos discutiendo. Ahora, si lo que estamos discutiendo es que la casa era muy pequeña y entonces era difícil que algo ocurriera sin que el resto de los habitantes lo escuchara, ahí quizás sí tenga que mostrar todas las fotos de la casa, introducir una planimetría, mostrar cuáles eran las dimensiones de cada habitación para que el tribunal se sitúe y pueda evaluar si era muy pequeña o no era muy pequeña. Pero la planimetría, los gráficos, las fotografías, todo eso lo voy a introducir a través de una declaración testimonial. Porque si yo lo introduzco sola, el problema es que yo como abogada no puedo declarar en términos probatorios. Entonces yo lo único que tendría que hacer es decirle al tribunal y quiero que se introduzcan las fotografías. Y el tribunal no va a tener ningún marco de análisis de esas fotografías, no va a tener ningún contexto. Lo mismo con la planimetría. Si yo tengo a alguien que viene y explica cuándo la realizó, por qué la realizó, qué actividades realizó y qué vio concretamente, esto va a ser mucho más efectivo para esta idea de construirle una narrativa al tribunal alrededor del caso que estamos litigando. Entonces, cuando planifiquemos el juicio, por una parte nosotros vamos a tener que establecer el orden de los testimonios que vamos a producir, es decir, quién va a ir primero, quién va a ir después, tratando de construir una cronología que no necesariamente es introducción, nudo, desenlace en términos de fechas, o sea, no necesariamente va a ser esa, pero sí tiene que haber una cronología en nuestra cabeza. Yo puedo decir, bueno, no, a mí me interesa a partir del develamiento para atrás porque es muy impactante la forma en que la persona que recibió el develamiento lo recibió, pero a partir de la declaración de esa persona tengo que construir una cronología que le permita al tribunal comprender. Entonces, esa es la primera tarea, pero asociada a esa tarea viene una segunda tarea que es identificar cuando yo tengo prueba material, cuando tengo documentos, cuando tengo objetos, cuando tengo grabaciones, cuando tengo capturas de chats, cuando tengo cualquier elemento de prueba distinto a la declaración de una persona, ¿con qué personas voy a usar esa prueba material? ¿A quién le voy a mostrar las fotos? ¿A quién le voy a mostrar? ¿A quién le voy a reproducir los audios? ¿A quién le voy a mostrar los documentos? Es más efectivo, si tengo una historia clínica, ¿sólo tengo que mostrársela al médico que registró en la historia clínica del niño lo que sucedió? ¿O también puedo mostrárselo a la mamá que llevó a ese niño al médico para que reconozca si lo que dice ese documento es efectivamente lo que le dijo el médico ese día? Fíjense, el documento es el mismo, pero podemos usarlo con las dos personas o podemos usarlo solo con una de ellas. Esto depende de qué es lo que nosotros querramos decir, pero siempre pensando que lo que estamos haciendo es entretejer la prueba, vincular la prueba para que todo el tiempo el tribunal esté pensando, ah, mira, la mamá dice lo mismo que dijo el médico del día que fueron y eso está registrado en un documento. El documento solo no nos va a dar la dimensión de lo que vivió la mamá, lo que vio el médico, las impresiones que tuvieron, pero el documento nos va a servir para apoyar que toda esta secuencia sucedió. Entonces, el documento lo vamos a vincular con el testimonio de la mamá y con el testimonio del médico, de la médica, de la enfermera, de quien haya estado presente. Segunda tarea, primera tarea, establecer el orden en el que vamos a proceder a reducir nuestra prueba testimonial en función a dejar lo más clara posible la historia que queremos contarle al tribunal, porque ya esa historia tiene significado penal relevante, si no, no habríamos llegado a este juicio. Segunda tarea, tener claro cuando tenemos distintos tipos de secuestros, con qué testigos vamos a usar la prueba material y con qué finalidad. Yo no puedo solamente decir, esta es la anotación que usted hizo en la historia clínica, sí, bueno, gracias y me voy. No, yo tengo que trabajar con ese documento, tengo que decirle. ¿Y qué consignó concretamente? ¿Lo puede leer? Sí, puse que tuvimos que tranquilizar a la mamá porque estaba muy nerviosa y eso nos llevó más tiempo que el usual, en brindar la atención. ¿Y usted se acuerda algo más? ¿Se acuerda de qué pasó? ¿Por qué estaba nerviosa? Sí, estaba nerviosa porque se acababa de enterar, bla, bla, bla. Digamos, utilizar el documento para fortalecer lo que nosotros queremos mostrarle al tribunal. Y esto con todo, esto con todo. Si le muestro a la mamá la foto de los patitos en la bañera, le tengo que preguntar ¿y cuándo pusieron esa pintura de patitos en la bañera? Y a lo mejor la mamá me dice, no, venía con la casa. Cuando nosotros nos fuimos a la casa ya estaba, o a lo mejor me dice, nos pusimos tal fecha y esa fecha es anterior al hecho. Este tipo de detalles son los que yo tengo que cuidar. Pero no me quedo solo con la foto, la uso, la uso. Le pregunto, ¿y qué pasaba con el nene cuando lo bañaban y los patitos? No, le encantaban los patitos, yo me acuerdo que ta, 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 ta. Siempre teniendo esa información, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Pero tener claro qué objetos, qué prueba material le voy a exhibir a los testigos, para qué y cómo la voy a usar, cómo voy a mejorar la calidad del relato que estoy tratando de hacer, es sumamente importante. Y fíjense que aparece acá una otra columna que no tiene que ver con la prueba material, pero sí tiene que ver con apoyos, que se vincula a cosas que los testigos eventualmente pueden hacer para demostrar en el juicio determinadas circunstancias. Entonces, un apoyo puede ser, sin pensar en algo físico, preguntarle a esta mamá, bueno, y acá adentro, en esta sala, usted me podría decir, ¿a qué distancia estaba el lugar donde usted cocinaba del baño donde estaba su hijo? Y me puede decir, sí, está como por allá, por donde estaba la puerta hasta el baño, y acá estoy yo. Eso es un apoyo, porque yo estoy incorporando, utilizando elementos del entorno para mejorar la percepción del relato que realiza esta mamá. ¿Por qué mejorar? Porque no es lo mismo decir, estaba lejos, que decir, estaba de donde estoy yo a donde está parado aquel policía. Ahí ya hay una cuestión más concreta. Entonces, esa es una forma de apoyo que puedo utilizar. Otra forma de apoyo que puedo utilizar es pedirle a los testigos que realicen un gráfico a mano alzada. Siempre tengo que saber que pueden hacerlo. Yo le podría decir a la mamá, ¿usted me podría hacer un plano a mano alzada de cómo era la distribución de la casa? Si puede. Si yo la voy a complicar con eso, no lo hago. Pero si sé que puede, le pido que lo haga para luego mostrarle la planimetría y mostrar que la planimetría coincide con el plano que hizo en cuanto a cómo estaba distribuida la casa. O con los peritos, muchas veces le puedo pedir que determinadas explicaciones que realizan las grafiquen para que se vea mejor. Esto es un apoyo. Entonces, también yo tengo que pensar cuando estoy preparando mi estrategia de presentación de la prueba, si con algún testigo voy a necesitar alguna forma de apoyo y si ese testigo va a estar en condiciones de realizar la actividad que le voy a pedir. Porque si yo le pido a un médico o a una médica que haga un gráfico de determinada cuestión que está realizando y cuando se para hacer el gráfico hace algo incomprensible, yo perdí. O sea, usé tiempo para algo que no mejoró. Siempre lo que tengo que tener en mente es, ¿hay alguna forma en que este relato pueda mejorar en términos de hacerse más comprensible, consolidarse y en consecuencia volverse más creíble? Si la hay, tengo que utilizarla. Si en cambio yo voy a complicar al testigo, yo he visto juicios donde le piden a determinados testigos que hagan cosas y se ponen en pánico porque dicen yo eso no lo puedo hacer, no sé dibujar, no me acuerdo bien. Entonces, primero yo tengo que tener la certeza de que lo voy a poder hacer. Pero entonces, ordeno cómo voy a producir los testimonios para que la historia quede lo más clara posible para el tribunal. Establezco si tengo prueba material que vaya a utilizar con uno o más testimonios para qué la voy a usar y cómo la voy a usar. Y también determino si con algún testigo voy a necesitar alguna forma de apoyo si es viable utilizar esa forma de apoyo y si el testigo va a estar en condiciones de realizarlo. Si yo, por ejemplo, quiero usar como apoyo un muñeco del cuerpo humano, bueno, tengo que preguntar si hay en el tribunal o ver si lo puedo obtener. Porque yo no puedo pretender usar un apoyo imaginario. Tengo que tener claro que es viable la utilización de ese apoyo. Esa tarea la hacemos con la teoría probatoria para planificar nuestra litigación en juicio, siempre teniendo como eje central a los testigos. Bien, en esta última parte ya nos vamos a referir concretamente a cómo hacemos la producción de información a través del examen o el interrogatorio de testigos. Esto lo pueden ampliar en el manual de litigación que les estoy dejando, pero es como el ABC del juicio. En primer lugar, tener presente que, por esto que les vengo diciendo, los abogados y abogadas no somos prueba, entonces lo que afirmamos no se puede considerar como prueba para sostener que las cosas ocurrieron, como las estamos relatando, es que necesitamos la producción de prueba. ¿Para qué? Para acreditar la información que hemos introducido en un alegato de apertura. Un juicio tiene una estructura muy similar a un curso de capacitación. En primer lugar, yo anuncio lo que va a suceder, luego esto sucede, y luego digo lo que sucedió. Hago un cierre. Alegato de apertura, yo anuncio cuál es mi caso, producción de prueba, muestro que las cosas sucedieron como yo las anuncie, alegato de clausura, valoro y solicito que haya una decisión en función a lo que probé. Entonces, cuando yo hago mi alegato de apertura, lo que hago es presentar mi teoría del caso. En abstracto. Luego, a través de la prueba testimonial, lo que voy a hacer es producir la información concreta que me permitirá a mí en el alegato de clausura sostener que lo que dije en el alegato de apertura fue probado, por qué fue probado, y en consecuencia pedir una determinada resolución al tribunal. Entonces, por eso decimos que el examen de testigo es una de las principales herramientas para sostener el alegato de apertura que realizamos en un juicio. Y ahí es donde adquiere particular relevancia cómo nosotros presentamos nuestro caso en el alegato de apertura, porque como luego, para evaluar la pertinencia concreta de las afirmaciones que realizan los testigos, el tribunal va a estar pensando si es parte o no es parte de nuestro caso, va a estar mirando hacia nuestro alegato de apertura. Entonces, por supuesto que el alegato de apertura no consiste en decir y va a venir el niño y van a ver qué cuenta, qué tal y tal y tal y tal cosa, porque si no avanzaríamos en la producción de información, pero sí tenemos que tener una estructura que le permita al tribunal situarse en términos de para qué sirve la prueba que estamos produciendo desde la óptica que planteamos al iniciar el juicio. Segundo tema que es sumamente relevante. El trabajo para producir un examen directo, para hacer un interrogatorio en un juicio, empieza muchísimo antes del juicio. Recién yo les decía, yo le puedo pedir a la médica que haga un gráfico de lo que está explicando. Para pedirle eso, tengo que saber que lo puede hacer y para saber que lo puede hacer, tengo que haber trabajado con ella antes del juicio para ver cómo va a producir su testimonio. Entonces, antes de que las personas vengan a declarar al juicio, tienen que tener nociones de por qué las voy a llamar, de cuál es la información importante, de cómo se va a desarrollar el examen y el contraexamen en el juicio, de qué preguntas le puede llegar a ser la contraparte, de en el caso que esto sucede mucho, en el caso de los profesionales que intervienen permanentemente en investigaciones penales, incluso tiene que saber que es necesario que revise el informe que presentó antes del juicio para que no suceda que cuando llegue a declarar no se acuerde de lo que dijo cuando realizó el informe. Entonces, todo ese trabajo yo lo tengo que realizar antes. Incluso lo tengo que realizar para ver si es necesario, lo tengo que realizar antes de ofrecer la prueba, porque para ofrecer la prueba yo tengo que tener certeza de que la prueba testimonial está en capacidad de declarar. Si no está en capacidad de declarar, si se va a confundir, si no se acuerda, si me va a restar más que asumarme, la primera decisión que yo tengo que tomar es si es necesario ofrecerla o no es necesario ofrecerla. Entonces, en función a eso, luego con la prueba que ofrezca voy a tener que realizar un trabajo también. Hay muchos sistemas que como que miran mal o tienen muchas previsiones o por suerte ya pasa cada vez menos, pero hace algunos años todavía se daba esto de que en el juicio le preguntaban a mis testigos si usted se reunió con la doctora Lorenzo antes de venir a declarar y si decían que sí, más o menos decían no, no, la peinaron. No. O sea, un juicio no es una instancia de investigación. Esa es la primera afirmación que tenemos que tener presente. Yo no voy al juicio a investigar. Yo investigué antes y por eso estoy viniendo al juicio. Una de mis tareas de investigación es saber qué saben los testigos. Pero no solamente saber qué es lo que saben, sino también saber cómo lo expresan, saber si se van a poner nerviosos o no se van a poner nerviosos, si tienen capacidad de declarar extensamente con una pregunta breve mía o si voy a tener que ir haciéndoles muchas preguntas para llegar a la información que a mí me resulta relevante. Todo esto yo no lo puedo hacer si al testigo lo vi dos minutos antes de entrar a declarar. Para esto yo requiero una preparación anterior que tiene que ver o personalmente o a través de la gente que trabaje conmigo o con el mecanismo que me resulte más efectivo o más eficiente. Intentar primero conocer todo lo que sabe el testigo y una vez que sé todo lo que sabe el testigo trabajar con ese testigo para ver cómo lo va a contar en el juicio sin inducirlo. Donde yo traspaso la línea o corro la línea de lo permitido es cuando le digo al testigo yo necesitaría que vos me digas esto y esto y esto y el testigo nunca lo dijo. Pero cuando el testigo a mí me contó que había un baño que tenía una bañera yo sí le puedo decir yo necesito que seas muy precisa cuando describas cómo era la bañera. Fíjense como lo único que yo le estoy diciendo es que necesito que sea muy precisa. No le estoy diciendo yo necesito que vos te concentres en hablar de los patitos que había en la bañera porque ahí estoy haciendo una tarea inductiva. Pero si yo lo que le digo es que yo necesito que vos seas precisa en esto y te detengas en describir todo lo que te acuerdes del baño y lo practico y le pregunto y existe una declaración previa donde ya hablo de esto entonces yo lo que estoy haciendo es un trabajo diligente un trabajo responsable. La debida diligencia en el marco de la investigación consiste en esto consiste en trabajar de forma disciplinada y profesional para cuando llegue al juicio saber que esta persona va a estar en condiciones de responderme lo que yo le estoy preguntando y que no la voy a sorprender. Entonces para producir información en forma efectiva en el juicio en forma de apoyar lo que sostuvimos en el alegato de apertura que es lo que planificamos en nuestra teoría del caso lo que necesitamos es en primer lugar conocer la información que tiene esta persona que va a declarar saber todo lo que sabe alrededor del caso para despejar lo relevante de lo irrelevante es necesario que sepamos todo lo que sabe alrededor del caso eso como punto de partida a partir de conocer la información que esta persona tiene vamos a establecer objetivos para el examen de la misma manera que en la lámina anterior decíamos yo tengo que tener una mirada cronológica de cómo voy a producir la prueba de a quién voy a llamar primero a quién voy a llamar después para que esto adquiera un sentido para el tribunal eso mismo lo voy a tener que hacer con relación a cada una de las personas que declaren lo que tengo que tratar de evitar al máximo posible desde mi trabajo es que la persona haga saltos entre temas que empiece a hablar de cuando conoció a la persona imputada de ahí salte a cómo era la relación que tenía esa persona con el niño de ahí vuelva a cómo lo conoció de ahí salte a qué pasó después que se enteraron de lo que había pasado con el niño si yo hago una declaración si yo admito permito que una declaración se haga haciendo saltos en el tiempo le va a resultar más difícil al tribunal recibir advertir la información que es relevante entonces lo que tengo que tratar de hacer es darle una cronología al testimonio y para eso fijarme objetivos digamos en primer lugar así si pensáramos en objetivos amplísimos contarle al tribunal quién es esta persona primer objetivo pero no soy Leticia Lorenzo y trabajo como abogada quién es con relación al caso soy Leticia Lorenzo trabajo como abogada hace 15 años en el mismo lugar en ese lugar tuve la oportunidad de conocer a fulano de tal fulano de tal está relacionado con el caso presentar a la persona en función al caso concreto eso puede ser un primer gran objetivo segundo objetivo bueno ya introducir el relato que esta persona tiene con relación al caso y ahí yo puedo tener múltiples objetivos o sea qué supo cómo lo supo cómo sabe que eso que supo realmente sucedió pero esto va a depender de cada uno de los testimonios en el caso del policía que va a venir a mostrar que sacó las fotos de los patitos probablemente él se presente ya soy policía trabajo en una brigada de investigaciones una de las tareas que tengo asignadas es participar en allanamientos y dentro de esa participación mi tarea puntual es realizar el registro del allanamiento qué vinculación tuvo con el caso bueno en este caso se envió una orden de allanamiento para tal lugar en tal fecha en tal hora concurrimos y ahí yo registré y qué registró registré varias cuestiones la bañera los patitos si le exhibo la foto puede identificarla si es esta si no tengo mucho más que hacer con ese testimonio pero es importante aún cuando sea poco que esté estructurado en una forma que sea comprensible para el tribunal y a eso nos referimos con determinar objetivos claros para el examen qué es lo que yo quiero que el tribunal sepa de la información que tiene esta persona y cómo voy a hacer para que esta persona introduzca la información de la forma más clara y precisa posible para el tribunal esa tiene que ser mi preocupación por eso es importante que trabaje antes con el testigo si yo tengo un testigo que se pone nervioso o salta en los temas o no se estructura entonces yo ya sé que con esa persona voy a tener que ir más paso a paso voy a tener que ir haciéndole preguntas frenándole para que no se me vaya del tema si yo sé que tengo un testigo que está bastante claro que relata bien lo que pasó que no tiene inconvenientes para declarar entonces probablemente en ese caso tenga una persona a la que voy a hacerle tres o cuatro preguntas y va a describir todo lo que conoce pero esto yo tengo que saberlo desde antes y lo tengo que establecer en términos de objetivos tercer aspecto importante que lo vamos a trabajar en un video específico tengo que establecer la credibilidad de la persona que testifica hay dos ámbitos de credibilidad de las personas uno es sobre la persona como tal soy Leticia Lorenzo soy abogada trabajo hace 20 años en este lugar conozco a estas personas digamos uno es como el ámbito amplio si se quiere bueno esta persona no tiene ninguna razón para venir a mentir al juicio ese es un ámbito de la credibilidad que tiene que ver con la persona pero otro ámbito de credibilidad tiene que ver con el testimonio de la persona yo no solo tengo que responder por qué hay que creerle a esta persona sino que también tengo que responder desde el punto de vista de la credibilidad por qué es posible que lo que dice esta persona haya sucedido como esta persona lo relata y ahí volvemos al plano de las inferencias que veíamos en la primera afirmación de este video yo no me puedo conformar solamente con escuchar el relato de que en el baño la bañera los patitos tengo que preguntarle por qué se acuerda también de los patitos para que me diga porque al nene le encantaban y la única razón por la que logramos bañarlos es que la bañera tenía los patitos entonces eso hace que tenga muy fresco que había patitos y cuando este eso quién puso esos patitos ahí para que me diga no estaban con la casa o los pusimos nosotros porque al nene le gustaron un día que estábamos haciendo compras esto de vincular las afirmaciones con elementos de contexto que permiten sostener estas afirmaciones no es que las está haciendo porque se las dijeron las está haciendo porque realmente sabe qué es lo que pasó tiene que ver con construir credibilidad al relato establecer tiempos hacer una descripción más precisa de los lugares hacer una descripción de las sensaciones hacer una tratar de que la persona se sitúe en lo que va relatando es una forma de establecerle credibilidad al testimonio entonces son dos las preguntas que yo me voy a hacer permanentemente cuando haga un examen de testigos qué sabe y por qué lo sabe entonces no es suficiente con responder la primera pregunta qué sabe también yo tengo que responder la segunda que es por qué lo sabe y dentro de esa segunda lo que voy a estar tratando siempre de trabajar es por qué deberíamos asumir las afirmaciones de esta persona porque tenemos que creer no a la persona sino a las afirmaciones de la persona eso lo vamos a trabajar en específico en este el tercer video de esta clase y este como decíamos dándole un orden al relato que se introduce la cuestión de generarle una cronología al relato es sumamente importante para que el tribunal entienda lo que se está diciendo vincule lo que se está diciendo con lo que estamos litigando y crea en lo que se está diciendo desde la posición que estamos sosteniendo bueno estoy viendo aquí en la grabadora que van casi 49 minutos así que al menos tengo la tranquilidad de que cuando inicié la clase les dije que estos videos van a ser un poco más largos porque hay mucho para decir espero que no me odien y que sigan en esta clase con el siguiente video nos estamos viendo y